Porque hiciste todo para llegar al Mundial, y en este caso te vas antes de tiempo. Bueno, el fútbol muchas veces no sucede en las cosas que uno desea, es un juego. Lo importante es no tener que reprocharse nada. Creo que en el caso del equipo, en lo personal, en lo de todos los chicos, hemos dado todo lo que teníamos, nos encontramos ante un gran rival. Y bueno, no hay mucho más que decir, el partido estuvo ahí. Estuvo ahí, lo estuvimos, se nos escapó, lo volvimos a tener. Pero bueno, es hora de decir adiós, ojalá de ahora en adelante. Deseo que todos los chicos que sigan, que puedan lograr lo que uno no puede. Y bueno, alentar desde afuera. ¿Estás quebrado? No, bueno, se rompe la ilusión, pero bueno, seguramente es hora de alentar a que los chicos sigan intentándolo. Seguramente tarde o temprano se les va a dar. La última, ¿crees que con vos se van varios y hay que convencer a Leo que siga? Ojalá que no. Ojalá que más allá de todo, sigan insistiendo. De eso se trata la vida. Gracias. Insistir. Gracias. ¡Gracias!